Música Música ¡Agua! ¡No les vamos a los niñas porque vuelvan a ser mis amigos! ¡No les vamos a los niñas! Música 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Zapadito! ¡Zapadito! ¡El baquero le comienza a hablar! ¡Se comienza a descender! ¡No comienza a palmear! ¡Tiene uno de los peces de la oreja! ¡Así como se ve en la camodia! ¡A curro cabrito! ¡Se meten a silenciosa! ¡Ah! 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 ¡A la sesión de la barra por su peces! ¡Vamos a la cama de los canales! ¡Señor Presidenta! ¡Ve a ver si le dice el apoyo que está en el cigarro! ¡A que se vio con la santa de una bala! ¡Pero bueno! ¡A la sesión de los que dijo a los cuatro! ¡Juan García Chávez! ¡No hay llamo de político guerrero del político! ¡A ver si estamos en el político! ¡Dice! ¡Se hizo bueno este punto! ¡Parecerle a una semilla! ¡A ambos le poniendo! ¡Fertilicante brazo de valentía! ¡La guayaba comienza a descontillarlo así mismo! ¡Pero no tendrán el ritmo! ¡Ya no decíamos que la guayaba viene con récord! ¡Récord del vico en sus últimas dos semanas! ¡Acaso se ve de hoy que el milagricense le saque las puertas clave y claro! ¡Ahí está el avalto! ¡No hay milagricense! ¡No hay milagricense! ¡Que ha jugado a Bárbara! ¡Jugado a Bárbara! ¡Bárbara, bárbara, bárbara, bárbara! ¡Vencio San Miguel! ¡Otro gusto! ¡Ahí está! ¡Que ha jugado a Bárbara! ¡Que ha jugado a Bárbara! ¡Vamos! 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 ¡El Cosa Miguel! ¡Otro mundo! ¡Aquí va! ¡Aquí va!